Ahora sí, ahora sí, ahora sí predijo el tiempo porque ayer sí llovió. Aquí no llovió. Aquí, aquí, aquí sí. Aquí en mi casa solo llovió, ¿no? No. Hoy estamos a 27 de mayo. ¿Cuaderno dijo profe? Ajá. ¿Pero cuaderno de qué? De matemáticas. Ah, ok. ¿De matemáticas, profe? Estamos en matemáticas, ajá. Vamos a finalizar con este tema. Hoy, hoy queda listo. Profe, ¿hoy toca mate o qué toca ciencias? Ciencias, profe, mate. Ahorita es matemáticas. Ciencias es el receso. No sé por qué dijo de la cartulina, si la cartulina lo pidió por ciencias. Porque ustedes me preguntaron. Pero ciencias es la penúltima. Jorge me preguntó que si para qué clase era la cartulina. Yo le dije que para ciencias. Me había asustado, me había asustado. Ok. Exponentes. No escriban esto, solamente el título. ¿Qué número es el exponente en esa expresión? Diez. El diez. El diez. Muy bien. Este es el exponente. Profe, eso lo escribimos, ¿no? No, no es necesario. Y este número, el dos, ¿qué es? Es el potenciador. No. Me va a dar una pista. Inicia con B. Ponente. Con B. B de becerro. Becerro. ¿Cómo se llama el dos? ¿Nadie? No, bro. La base, la base, la base. Base. Eder. ¿Lo escribimos? Eder. ¿El dos qué es? La base. Es la base. Siempre es el número más grande va a ser la base. Y el número chiquito es el exponente. Exponente. El exponente. Esto no es necesario escribirlo. ¿Sale? Ah. No es necesario. Escriban lo siguiente. Escriban lo siguiente. Voy a intentar hacer una huellita. Es una huellita de perro. ¿Tení lo hacemos? ¿La huellita? Lo puse como para una viñeta. Sí saben cuáles son las viñetas, ¿verdad? ¿Dónde es como asterisco? Ah, chido. Para hacer una lista. ¿Profe, eso es lo que hablamos? No, no, ¿verdad? Y hay que escribirlo. ¿Cuál es el título? Exponente. ¿Profe, qué puso? En la granja de José. Vamos a hacer problemas, ¿verdad? Pero sí. En la granja de José hay cinco corrales. Hay cinco corrales. Hay cinco corrales. Hay cinco cabras. Y cada cabra. Y cada cabra. Tiene cinco crías. Estas cabras tienen muchas crías. Bien, ¿qué dije? La pregunta es... ¿Cuántos correos son? ¿Cuántas? ¿En cada correo hay cinco cabras? Y cada cabra tiene cinco crías. ¿Pero eso solo es una pregunta o son varias? Solo es una. ¿Esta era el cuaderno de matemáticas? O sea, vamos a tener como que multiplicar y sumar y todo eso, ¿no? A partir de los colegios más. Ok, tenemos este problema. En la granja de José hay cinco formales. En cada corral hay cinco cabras. Y cada cabra... Y cada cabra tiene cinco crías. ¿Cuántas crías hay en total? Acá entonces vamos completando. ¿Cuál es la base? Cinco. Muy bien. Y el exponente es tres, profe. El exponente es... Tres. Tres. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Cómo se desarrolla el exponente? Cinco por tres. Cinco por tres. Cinco por cinco. Cinco por cinco. Veinticinco. Cinco por cinco. ¿Cuál es el resultado? Veinticinco. 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 Quince. 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 No. ¿Cuánto es cinco por cinco? Veinticinco. Veinticinco. ¿Cuánto es... A ver, Noemí. Noemí. ¿Dónde está Noemí? Cinco. ¿Cuánto es cinco por cinco? Diez. No. Veinticinco. Cinco por cinco. ¿Dónde está Noemí? Cinco. Cinco por cinco. ¿Cuánto es? Veinticinco. 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 Veinticinco por cinco. Ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Ciento quince. No. Ciento veinticinco. Ciento veinticinco. No se me confunda. Cinco a la tres o cinco a la tercera potencia es ciento veinticinco. ¿Cuántas crías hay en total entonces? 125 125 125 crías Si yo les preguntara ¿Cuántas mamás cabras hay? ¿Qué se tiene que hacer? 5 a la 2 5 a la 2 25 Y habrían 25 mamás Muy bien Está fácil, ¿verdad? Profe, sí, ese problema ofende Está fácil No se me confundan, no más Un último problema Entonces, profesor ¿No vamos a hacer alguna otra operación? No, solamente hay que responder la pregunta del problema Ah, ok En la franja de mi Que yo vivía A mí me volaban a mi nombre Y decía Ian, Ian Ian Lola, la vaca Lola Tiene cabezas Y hace ¿Buena? No 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 No, no me falló Profe, yo ayer me dormí bien temprano ¿A qué hora? ¿A qué hora? Como a las 9 O 8 Muy bien ¿Por qué? Yo no lo fui a las 9, 7 Una fui al fútbol y regresé bien cansado Ahora una fui a la cama y quedé bien dormido Profe, ¿qué decía? Y en cada sección hay Tres árboles Ok Profe, yo me dormí bien tempranito Sí A las 11 Yo me dormí a las 10 porque me quedé viendo el Sur Bar por México con mi abuelita Yo me dormí a las 11 Yo como a las 8 o 9 Yo me dormí a las 10 y me desperté a las 7, 15 porque mi alma no sonó, no cargó mi celula Yo no me acuerdo como a las 10 o 12 de la noche Profe, yo no pongo el arma y me despierta mi mamá porque yo no me despierto de mi vida O sea, me tienen que tocar o mover para que me despierte, si no me estoy dormiendo Profe, yo no necesito despertador Profe, Jarin no necesita despertador, tiene su gallo Ah, sí Y Ian tiene su ladrado No, mi perrita pequeña se va a subir allá arriba y empieza en la cama Profe, no puede ser grande, es que no lo terminé de copiar Profe, ¿por qué puso este? Y en cada sección hay tres árboles, así le puso, profe, repitió el tres Miren, pero se repite el tres árboles, profe, puso ¿Dónde? En la finca de Juan hay tres secciones Y en cada sección hay tres árboles de naranjas Cada árbol tiene tres naranjas Pero se repite el tres ahí, profe, puso Tres, tres árboles Tres, tres, y luego volvió a poner tres árboles de naranjas Ah Ok Ustedes solitos resuelvan por favor este problema Fíjense que les está preguntando Dos minutitos porque está súper sencillo Hay que localizar la base y el exponente para resolver el problema Fíjense que la base y el exponente para resolver el problema Listo A ver, en el chat escríbeme el resultado de la pregunta Tengo una duda Sí ¿Es secciones o sec... Secciones Muy bien, Jorge Excelente Ese es el resultado Puedes ir avanzando, Jorge Con la página 133 de Comprensión Matemática ¿Qué? ¿De qué libro, Jorge? Comprensión Matemática, página 133 ¿Qué? ¿33? ¿33? ¿33? ¿33? No, Ana ¿Qué es una finca, Jorge? Donde hay muchos árboles Ah De diferentes clases de árboles Ana Ese es el resultado No, Jimena ¿Esto hay un adido de comprensión matemática, profe? 133 Ok, gracias Sí, Camillami Hay que colocar la base, el exponente y pues el resultado Pero sí, ese es el resultado, Camillami Ya terminé, profe No, Karencita No, ese es el resultado Alex, si me compartes tu resultado del último problema Muy bien, Alex Página 133 de comprensión matemática No, Jimena No es el resultado No, Camillami No es ese el resultado Lo último que me compartiste No, Jordan No es ese el resultado Lean el problema Lean bien lo que les está preguntando Y los datos que les da Ya terminé, profe ¿Me compartes tu resultado por el chat, por favor, Edel? No, Edel No, Edel No, Edel No es ese el resultado En la parte de la página del libro Yo digo que sería multiplicación lo que se hace, ¿no? En las potencias En los exponentes siempre hacemos multiplicación Siempre multiplicación No, Ana No, Ian Fernando No, Rodrigo Jimena, sí No, y Sammy No, Sammy No, Sammy No es ese el resultado Qué exagerado, Fernando A ver El problema dice No, Ismael No, ese es el resultado Todos los que les dije que el resultado era incorrecto Por favor Pongan atención Mucha atención En la finca de Juan hay tres secciones Y cada sección Tiene tres árboles De naranjas Y cada árbol Tiene tres naranjas La pregunta es ¿Cuántos árboles Hay en total? ¿Cuál es la base? Profe Tres Había equivocado Porque Escuchen lo que estoy diciendo ¿Cuál es la base? Jordan me dice que es Tres ¿Y cuál va a ser el exponente Para responder la pregunta? Dos ¿Por qué dos? Porque son tres secciones Y cada sección Tiene tres árboles Son dos veces Que estamos repitiendo el tres Entonces ¿Cómo se resuelve eso? Usted ya lo sabe Muy bien Todos por favor Todos por favor En la página Ciento treinta y tres De comprensión matemática No entiendo el problema De comprensión matemática ¿Por qué no lo entiendes? Es lo mismo Lo mismo que resolviste En tu cuaderno Es lo mismo Solo que les agrega Se le agregan Otras preguntas A ver Fernando Dale lectura Por favor Al problema Yo pausa Durante un episodio En la granja de Camila Hay diez corrales Y cada uno Tiene diez gallinas Cada gallina Pone un huevo por día ¿Cuántos huevos Recolterá Camilo Diariamente? ¿Cuántos huevos Juntaría Al cabo De diez días? ¿Cuántos juntará En cien días? Muy bien Tenemos el problema Gallinas ponedoras Ya leímos en voz alta Y vamos a completar Los datos Nos presenta acá De manera gráfica Lo que se va a realizar Vamos a completar La tablita Esto es muy sencillo Porque el mismo problema Nos los está dando Está dando los datos Número de corrales ¿Cuántos corrales hay? Diez Es profita Vamos a colocar Entonces la cantidad De corrales que hay ¿Cuántas gallinas Hay en cada corral? Diez Diez Hay diez gallinas Número de huevos Que pone cada gallina Uno 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 Y entonces me dice Huevos Que recolecta Diariamente ¿Qué operación se hace? Para saber Diez Multiplicar Multiplicar Tenemos que sumar Tenemos que sumar Todo lo que Sumar Que 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 Da cada gallina Sumar Dice Jimena No ¿Y es? Multiplicar Multiplicar La operación Que nos va a dar El resultado Más rápido Es Multiplicar ¿Qué voy a multiplicar? Diez Por diez Por uno Pudiésemos hacerlo Porque ponen un huevo Pero no es necesario Me va a dar el mismo resultado Entonces sería Diez por diez ¿Cuántos diez por diez? Cien Cien Significa Significa Que diariamente Recolectan Cien huevos No profe Pero eso sería O sea Diariamente Cada Cada día Recolecta Un huevo De cada gallina Si son diez gallinas Serían diez huevos Ya Son diez corrales Ajá Profe Cada día Recolecta Cien huevos Cada gallina Cada gallina pone un huevito Diario En cada corral hay diez gallinas Y hay diez corrales Multiplico diez por diez Profe En cada corral Que recolectara En diez días Sería mil Ahí vamos Ahí vamos Para allá Ok Si diariamente Recolecta Cien Y yo quiero saber ¿Cuánto recolecta En diez días? ¿Qué hago? Multiplico Multiplico Cien por diez Por diez Por diez Mil Mil Exacto Está bien Está bien Está bien Y ahora Si diariamente Recolecta Cien Y quiero saber ¿Cuántos Cuántos huevos Va a haber en cien días? ¿Qué voy a hacer? Multiplicar Cien por cien Cien por cien ¿Cuánto es? Diez Diez mil Diez mil Diez mil Imagínense También podemos Diez mil huevos Pero también Podría Ya tendríamos Además El cien También podemos Multiplicar El resultado De Diez mil Exacto Jorge Escuchen Escuchen lo que está diciendo Jorge Ese también es un procedimiento Válido Si diariamente Recolectas cien Pudiese multiplicar Los cien por diez Ajá O sea Los mil Y mil Los mil que dio Por cien Daría el mismo resultado Muy bien Eso es lo que hice yo Ok ¿Qué operación se realiza Para saber cuántos huevos Se recolectan por día? ¿Qué operación hicimos? Multiplicar Multiplicar Ok ¿Pero qué multiplicamos? Diez por diez Diez por diez Ahí vamos a escribir Diez por diez Que fue la operación Que hicimos Para saber los huevos Que se recolectan Diariamente Y nos dice La siguiente pregunta ¿Qué operación se realiza Para saber cuántos huevos Se recolectan En diez días? ¿Qué operación hicimos? Diez por diez Diez por diez Diez por diez Sí, cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Dicciones Correcto Profe, ahora me pide Ahora pide que Profe Nos pregunta ¿Qué base tiene el problema? ¿Cuál es la base? Diez 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 Esa es la base Número diez ¿Qué necesitas hacer Para responder la pregunta Del problema? ¿Y si vamos a escribir La operación? Multiplicar Multiplicar Hicimos el procedimiento En lo primero Ahora Donde dice Realiza las operaciones Necesarias Vamos a realizar Las operaciones Para responder Las preguntas Es decir ¿Cuántos huevos Recolecta Camilo Diariamente? ¿Qué hicimos? Diez 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 Igual a diez Por diez La siguiente pregunta ¿Cuántos huevos Juntará Al cabo De diez días? Diez A la Diez 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 A la Tres Que es igual A diez Por diez Por diez O la Mismo ¿Cuántos Juntarán Cien días? Diez A la Cuatro Diez A la Cuatro 10 por 10 por 10 por 10 Ok Ahora sí, contesten las preguntas ¿Qué preguntas? Pues las preguntas del problema ¿Cuántos huevos recolectará Camilo diariamente? ¿Recolectará diariamente? 100 ¿Cuántos huevos juntará al cabo de 10 días? 1.000 huevos ¿Cuántos juntarán 100 días? 10.000 huevos No, 100.000, pero 12 10.000 ¿Cómo? 100 Pues son 100 días, ¿no? Es este, 10 a la 4 10 a la 4 es igual a 10.000 La pregunta que dice ¿Qué operación se realiza para saber cuántos huevos se colectan? Se colecta ¿Qué operación hicimos, Isis? Replicar ¿Qué multiplicamos? Entonces, profe, donde dice escribe la respuesta completa Este, vamos a poner que Camilo recolecta 10.000 huevos durante 100 días Vas a responder las tres preguntas del problema Hay que ver cuáles son las preguntas Las tres preguntas hay que responderlas Este, Isis Isis Número de huevos A ver, tú tienes tu tablita Número de corrales ¿Cuántos corrales tienes, Isis? 10 10 Número de gallinas en cada corral ¿Cuántas tienes? 10 10 Número de huevos que pone cada gallina 1 1 Huevos que recolecta diariamente ¿Qué resultado tienes? 10 10 No Hay 10 corrales En cada corral hay 10 gallinas ¿Qué tienes que hacer para saber cuántos huevos se recolectan si cada gallina pone uno? Multiplicar ¿Qué voy a multiplicar? 10 por 10 10 por 10 ¿Cuánto es 10 por 10? 100 100 Entonces, acá donde dice huevos que se recolectan diariamente, ¿el resultado cuánto es? 100 100 Esto es lo que vas a colocar acá ¿Qué operación se realiza para saber cuántos huevos se recolectan por día? ¿Qué operación hiciste? Para saber la cantidad de huevos que recolectas diariamente o que también los recolecta diariamente Multiplicar ¿Qué multiplicaste? Sí ¿Qué multiplicaste para que te dieran 100? 10 ¿Mandeisis? 10 por 10 10 por 10 Esa es la respuesta que tienes que poner ahí La operación que hiciste para que te diera el resultado Esa es la respuesta, pero ni duda es la segunda Si en un día tú recolectas Voy a poner que tú, aunque en realidad es también Recolectas 100 huevos ¿Cuántos vas a recolectar en 10 días? ¿Qué operación tienes que hacer? Profe, cada menos de un minuto Nos vemos en inglés ¿Qué vas a multiplicar? Te voy a echar 100% 100% No 10 días En un día recolectas 100 En 10 ¿Qué operación haces? Adiós Te voy a echar ¿Qué operación tienes que hacer, mi amor? Voy a lavar ¿Qué operación tienes que hacer, mi amor? Te voy a echar 100%